Músicos argentinos que hacen jazz suelen tener muy poco espacio en los medios de comunicación masiva, inclusive ningún espacio. Pero como el canal Encuentro es una excepción a muchas reglas, nos permitimos aquí presentarles a uno de los músicos de jazz más talentosos de la Argentina. Se llama Ernesto Jodos y su talento en el piano es simplemente una excusa para hablar de la relación entre este instrumento y la infancia. Ernesto Jodos Muchas veces se dice que el piano es como un instrumento o más noble o más armonioso que contiene toda la música y que es muy apropiado para iniciarse en la música. ¿Te parece que es así eso? A ver, el piano es un instrumento que te permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puedes tocar acordes, melodías, es casi, uno lo puede pensar como una reducción de una orquesta. Por otro lado, es un instrumento que es visual, está todo ahí, no es como un saxo donde uno no ve de alguna manera lo que está tocando, o un trombón menos todavía, que es una bala que se mueve así, es un instrumento ciego. Entonces es un instrumento que es relativamente fácil de tocar también para quienes tocan otro instrumento o le interesa a otro instrumento, pero quieren tener una visión más general de la música. ¿Y para un chico, te parece, para introducir a un niño en el mundo de la música, el piano también es una buena puerta de entrada? Ahí no sé, porque me parece que cuando un chico quiere tocar un instrumento, en realidad se enamora del instrumento ese, ¿no? Entonces obligarlo a tocar el piano solo porque es un instrumento con determinadas características, me parecería medio raro. Si a un chico le gusta la forma o el sonido, no sé, de un violín o de un clarinete, me parece que tiene que empezar por ahí, porque la relación primaria que va a tener es con el sonido. No, pero lo pienso en función, viste, que en las escuelas empiezan flauta dulce. Sí, pero eso porque... O sea, chicos que no manifiestan ningún interés a priori por la música, bueno, su contacto con un instrumento es con la flauta dulce. Por suerte yo no tuve eso, si no, probablemente no me hubiera dedicado a la música. Porque la verdad que la flauta dulce, especialmente tocada así, tipo colegio, es un instrumento espantoso, viste. Y es como casi ridículo, digamos, que los chicos ahora escuchan, no sé, rock desde que tienen seis años, viste, y van al colegio y tocan la flauta dulce. Es como un poquito extraño. Pero en muchas casas se mandaba a los chicos a piano casi como mandato y a guitarra también. No, no era ni caso. Yo tengo una hermana mayor que sí probablemente sufrió la idea de mandar la guitarra, pero yo no lo sufrí eso. A mí estaba ahí el piano y casi por impulso propio yo pedí ir a estudiar. Yo no era una persona particularmente con buen oído, por ejemplo. Lo que sí me, ahora, viéndolo desde ahora, me doy cuenta que tenía como una cierta facilidad física con el piano. Y sí la capacidad de pensar rápido ciertas cosas. Entonces cuando empecé a estudiar, y empecé a estudiar también ciertas cosas de teoría o de armonía, y eso me ayudó mucho porque yo tenía la capacidad de pensar al menos esas cosas muy rápido. Todo eso, para bien y para mal, fue suplantando a un oído al principio. Podías bajar la teoría a la práctica, digamos. Exacto, sí. En la ejecución del instrumento. Ahora, cuando hablás de habilidades físicas, quizás habilidades en las manos. Sí, como una facilidad en el instrumento. Viste que hay gente que vos la pones en el piano y como que de alguna manera tiene miedo de pasar de una nota a la otra, de alguna forma, ¿no? O no encuentra la coordinación. Yo soy bastante tosco de coordinación con todo, pero con el piano siempre tuve como una conexión. Gracias. 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 Gracias.